La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo cerró la campaña Aguinaldo Completo y a Tiempo. En total, durante la última semana de diciembre y la primera de enero de 2024, la dirección recibió 498 denuncias individuales de personas que indicaron no haber recibido su aguinaldo o haberlo recibido incompleto. Esas casi 500 denuncias corresponden a 375 centros de trabajo que fueron visitados en su totalidad por las personas inspectoras entre el 21 de diciembre de 2023 y el 12 de enero del año en curso. Precisamente, funcionarios de la institución realizaron visitas en todas las zonas, siendo la región brunca con la mayor cantidad, es decir, 728, con el fin de recordar la obligatoriedad de este pago, es decir, prácticamente la tercera parte de las visitas que se hicieron en el país, que fueron 1.700. Asimismo, de la zona sur se denunciaron 15 centros de trabajo por el no pago de este derecho, siendo la zona donde menos casos se registraron. Queremos informarles que al cierre de la campaña de Aguinaldo, 1.649 personas recibieron su aguinaldo completo luego de la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esto corresponde al 82% de la totalidad de personas afectadas en los centros de trabajo denunciados. En total recibimos 498 denuncias, las cuales fueron atendidas en el 100% de los casos. Estas correspondieron a 375 patronos, los cuales visitamos. Asimismo, de esta totalidad, únicamente cuatro casos son los que estamos en este momento judicializando, por lo cual trasladaremos los expedientes a las instancias judiciales. Estos expedientes responden a 344 personas que esperamos que vean el pago efectivo de esos aguinaldos, así como que se determinen las sanciones correspondientes. Recalcamos la importancia de este trabajo que se hizo a final de año para que las personas pudieran recibir su aguinaldo de forma efectiva. Como indiqué, en más del 82% de los casos se pagaron los aguinaldos para una suma bastante importante de personas que así pudieron hacer frente a sus necesidades propias de la época navideña, así como de atención a sus familias. El aguinaldo es un dociavo de todos los salarios ordinarios y extraordinarios de vengados por las personas trabajadoras durante los 12 meses que van del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en que se trate, por lo que se obtiene de la suma de hechos salarios y se divide entre 12.